Hace 10 minutos que terminó la presentación oficial de Pablo de Múner. Un tipo que a la vista, a buenas y a primeras, se ve sencillo, simple para hablar y directo. Yo creo que es lo que a todos nos interesa, nos gusta. No es rebuscado, no tiene términos distintos o términos difíciles de poder expresar o de poder nosotros, al momento de oír, pensar qué significan. Bien, pero lo importante es que él hable adentro de la cancha. Sí, es lo que dice por ahí el hincha celeste, oye, buen técnico, oye, mal técnico. Eso ya lo veremos, eso está en la incertidumbre, pero por lo menos en lo que a la persona de Pablo de Múner se refiere, se ve un tipo más simple y más directo. Lo acaba de decir acá mismo en este sitio donde yo me encuentro, donde se sientan solamente, los elegidos, diría alguien por ahí. Aquí, sí señor, en esta mesa, con este respaldo, se sientan solamente los elegidos. El día de hoy fui yo, gracias, Diosito, por la oportunidad. Algún día me va a llegar oficialmente. Sí, ¿por qué no? Créasela. Pablo de Múner acaba de decir, todo lo que es contrataciones o decisiones son consensuadas con el directorio y el club. O sea, acá nadie decide o toma decisiones por las de uno. Acá todo se conversa, todo es decisión consensuada, como dijo él, y eso es lo que importa. Hasta el momento oficializó y dio, o visó, más bien dicho, la contratación de Camilo Moya, la renovación, la contratación del muchacho que viene de la primera vez, el delantero Arnaldo Castillo, y la llegada del portero Ignacio González. Dice que sí, que fue consensuado, que él visó y dio el visto bueno, me parece. Se le consulta también por ahí por la oportunidad o la opción de que llegue algún jugador de la primera de Argentina y dice que no hay que descartar nada, que puede que haya conversaciones. Claro, no lo quiere decir porque no corresponde aún y tampoco no conviene que lo oficialice él antes de que se cierre el negocio, obviamente. Pero lo que todo el hincha celeste espera de esta nueva temporada, de este nuevo plantel, de este nuevo ciclo, de este nuevo, digamos, proceso que se forma acá en el monasterio a partir del 12 de diciembre del año 2022, es que les vaya bien. Que por último clasifiquemos una copa internacional, que es lo que acaba de decir recién también el gerente deportivo Pablo Calandria. Que el principal, digamos, objetivo que se le plantea o que se le exige al técnico es lograr ir a una copa internacional. Es el sueño de muchos, el sueño de muchos hincha celeste ver a O'Higgins en un campo internacional representando a nuestro país. Esperemos que esté a la altura, esperemos que este nuevo ciclo, este nuevo proceso sea mucho mejor de los procesos que han habido los últimos cinco o seis años, ya, y que dure mucho, que sea un proceso duradero y que no tengamos que estar a mitad de año nuevamente con la idea de, oye, que se vaya el técnico, que se vayan, que se vayan, no. Yo creo que en esta oportunidad vamos por buen camino, Dios quiera que así sea, espero no ojearlo, ya. Y tendremos novedades, sí, me comprometo, tendremos novedades. Hoy es martes 6. Les prometo novedades de aquí al lunes. Novedades de nuevos jugadores, nuevas incorporaciones a través del dron de Locos por el Capo. Por mi parte, esta receta del doctor dice en su parte final. Aquí se asientan solamente los elegidos. Y ese elegido el día de hoy fui yo y Pablo de Múner. Por lo tanto, les va a ir bien. Caso cerrado. Salud.